Bueno, ¿sus primeras sensaciones de este fallo? Mala. Cuando ya dijeron condenado, yo dije, bueno. Pero por lo menos han tenido la suficiente prudencia de que... De lo que yo había dicho cuando alegué, de que si la fiscal entendía que acá había hecho delictivo por parte de los tres acusados, debía tener la suficiente prudencia de tener en cuenta que gente no son hechos aberrantes, no se dan los requisitos del tipo, pero bueno, ¿de eso para qué voy a hablar? Por supuesto hay diferencias respecto a la pena que se solicitó y a la modalidad de la pena, ¿no? Usted había pedido cuatro años y ocho meses con prisión... Cuatro años y ocho meses con prisión efectiva para el señor Mazone y cuatro años para los restantes coimputados también de prisión efectiva. Bueno, esa es una cuestión que veremos en su momento los fundamentos y si los consentimos o no, pero sí me parece importantísimo al fondo de la cuestión que se resolvió, porque más allá de la pena en sí, creo que hay una decisión que está transmitiendo un mensaje. Entonces en ese sentido sí estoy absolutamente conforme, creo que es ejemplificador el fallo, creo que se está diciendo que lo que se estaba hasta ahora planteando como natural o normal o correcto se estaba poniendo en duda. Hoy ya hay una palabra de un operador jurídico que está diciendo esto no se va a naturalizar, esto no se va a tolerar y esto sí es delito. Ejemplificador, sí, ejemplificador para quién, si todos tenemos que respetar el orden, la buena costumbre, pero ese ejemplificador corre por cuenta y riesgo de la señora. Mazone ha sido funcionario muchos años, jamás ha tenido una acusación de nada. Esta es la primer mancha, mancha relativa porque el fallo que dieron es salomónico. No estamos conformes, más allá de que respetamos y acatamos la decisión de la justicia, nosotros insistimos como en el primer momento de la inocencia de nuestro defendido, Manuel Amador, y bueno, vamos a seguir los cauces de determinada justicia para que, bueno, lo absuelvan, pero repito, somos muy respetuosos y acatamos la decisión de la justicia, más allá de que no la compartimos. Por supuesto, nosotros vamos a interponer recursos de casación en busca de que a él se lo absuelva como nosotros habíamos plantado desde el primer momento porque creemos y sostenemos la inocencia de Amador. ¿El hecho de que él piensa apelar, casar el fallo? Ya voy a ver, ya voy a ver, porque lo tengo que amelitoar después que den los fundamentos. Yo soy un perro de presa, a mí cuando no me gusta un fallo, normalmente lo correteo, pero bueno, depende mucho de mi cliente. Primero escuchó condena, pero después supo que era el mínimo y que es de ejecución condicional. ¿Eso le dejó algún alivio? Yo ya lo llamé a los dos colegas y a Amazon incluso le dije, acá si te va mal no te vas en el preso. ¿Y por qué? Porque justamente la experiencia nos va enseñando muchas cosas. Cuando va a haber una prisión efectiva o algo que puede reaccionar muy mal la comunidad, porque acá estaba toda la gente que quiere a Amazonas, no de los que lo odian. Y cuando no se ven policía para asegurar el buen orden posterior, yo cuando entré no vi policía y dije, acá me parece que me voy a acordar del rey Salomón. Creo que el significado del fallo es muy importante en una sociedad como la nuestra. ¿No lo va a apelar? Quiero ver los fundamentos respecto a la pena que estamos hablando. Bueno, en cinco días van a estar los fundamentos y ahí veremos, yo fundé mi pedido de pena en situaciones muy concretas y en circunstancias personales muy concretas. Entonces veremos qué dicen los jueces respecto a los fundamentos que yo di y por qué estimaron que una pena menor se ajustaba y era proporcional. En base a eso resolveré en cinco días.